TV, canal ochenta y nueve de Blum Telecom, y Macaoradio punto com. La verdad, sin ataduras, Vespertino Radio, y Televisión. Sin compromisos partidarios, Vespertino Radio, y Televisión. Vespertino Radio, y Televisión. Vespertino Radio, y Televisión. Aquí, analizamos los temas sin compromisos partidarios, con la verdad ante todo. Vespertino, el líder de las tardes. Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a Vespertino, el líder de las tardes, lunes, veintiocho de junio, año dos mil veintiuno. Gracias, gracias por hacer de este programa su costumbre. Estamos de cinco a siete de la noche, con repetición de ocho a diez de la noche, a través de comunicación expresiva en YouTube, y también estamos en repetición en Macao TV, canal ochenta y nueve, de diez de la noche a doce de la noche. Saludos para la gente de Nisibón, están en Nisibón TV, canal cuarenta y ocho, gracias, gracias también por informarse a través de este programa Vespertino Radio, Televisión, desde Capcana, Bávaro, Punta Cana, hasta Miches, estamos en el canal cuarenta y ocho, estamos también en el municipio de San Rafael del Yuma, canal treinta y seis, su TV, gracias a Johnny Espinal, gracias también a todos ustedes, yumeros, también a los, a los de Vaya Ibe, decir que Vaya Ibe es territorio de la provincia de la Altagracia, Boca Chabón, la gente de Gato, la gente de la zona Cañera, la gente del municipio de La Romana, buenas tardes, desde Villa Salvaleón de Higüey, estamos en este programa para analizar los temas, para comentar, para que usted también pueda hacerlo junto a nosotros, a través del ocho cero nueve, nueve tres tres seis uno veintiocho, repito lunes veintiocho, gracias, Top Latina ciento uno punto siete, estamos cubriendo toda la provincia, la Altagracia, ciento uno punto siete, triple W Macao Radio punto com para el mundo, gracias, gracias a esa diáspora dominicana que reside en Estados Unidos en Norteamérica, y nos ve a través del Facebook Live, Facebook Manuel Aníbal Manuel Alfonso, Facebook Alex Domingo de Rosario, Facebook Macao Radio TV, Facebook Vespertino con Manuel Aníbal, cuatro Facebook para que usted pueda informarse, este programa no tiene compromisos partidarios, ni gubernamental, ni municipal, ni legislativo, nuestro único compromiso es con usted, con el hombre del pueblo, el trabajador, el comunitario, el empresario, usted chiripero, usted motoconcho, taxista, también tiene en este programa la oportunidad de expresarse hoy muchos temas, Jan Alain Rodríguez no lo dejaron salir, Hipólito Mejía no quiere al al canciller de la república, desayunan el presidente de la república e Hipólito Mejía, Miriam Germán dice que si mañana se ofrece algún tipo de levantamiento judicial a través del ministerio público, ella se inhabilita en contra de Jan Alain Rodríguez. Hoy, Rachid de Núñez, José Luis Peña Montero, también estará el pastor José Miguel Valoy, Jorge Quesada, digo Jorge Sedeño, y saludo para Jorge Quesada, que ya me dice que está en sintonía, el hombre está en carretera en la ciudad del Sol, Miami, está pendiente, igual que Efraín Garrido en New York, Miguel Alfonso en New York, Néstor Castillo en Boston, Massachusetts, pero también quiero saludar a esa diáspora dominicana que reside en Europa. Buenas noches para Eddie Martínez en Italia, buenas noches para Jenny en España, y también para Daverson de Gracia, el hombre de comunicación expresiva, gracias, gracias, gracias. Buenas tardes, licenciada Rachid de Núñez. Buenas tardes, buenas tardes, Manuel Aníbal Alfonso, buenas tardes a todos los chicos que están en cabina, a toda la gente que nos sintoniza, gracias, gracias mil por hacer de vespertino su programa, el toque de queda de las tardes, dándole las gracias a Dios que nos permite estar aquí en este lunes, lunes 28 del mes de junio, señores, junio se fue, junio se fue, estamos ya caminando para julio, y junio antes de irse, pues deja sus cositas, como el caso de la famosa tercera dosis de vacunación que se pretende aplicar, y digo se pretende porque todavía no se ha logrado un consenso médico para la aplicación de la misma. Entonces, son muchas las cosas que han pasado durante este fin de semana, la vacunación de los adolescentes, muerte de personas más trabajadoras de esta ciudad de asesinato, más bien, los asesinatos y los asaltos siguen a la orden del día en muchos lugares de República Dominicana, pero por lo menos los altagracianos tienen una buena noticia, que se está trabajando en la reparación de las redes eléctricas, usted sabe que estamos ya en temporada ciclónica y se están haciendo algunos aprestos, las edes, para prepararse para esa temporada y corregir algunas situaciones que existen, y disculpen mis comillas que que bueno, todos los fines de semana hay ese tipo de arreglos para favorecer a los altagracianos, y otra buena noticia es que muchos sectores de esta ciudad, pues está recibiendo agua, y Napa, Lenín, está haciendo su trabajo en muchos lugares, en esa parte, pero en la parte que tiene que ver con el tema de los alcantarillados, hay una situación que quiero aprovechar antes de integrar a los demás al panel, para hacer un llamado, que es precisamente, de hecho, él está al tanto de la situación, es en la calle Proyecto, está paralela a la José Martí, justo por Inespre, pero la parte de la calle Proyecto, hay un asunto con una cloaca que está tapada hace unos días y se han denunciado, y se ha roto en un par de lugares, pero al parecer no es ahí, hay que seguir investigando, ¿por qué? Porque creanme que el hedor por ahí es molesto, y el derrame de ese tipo de aguas, aguas negras o aguas residuales, es incómodo y está en los contenes de las casas de estos moradores, recuerden que la calle es estrechita, la calle Proyecto es un poco estrecha, y las aceras están muy pegadas de las entradas de las casas, seguro falta de previsión, no sé, cuando la hicieron, el tema es que cuando las aguas circulan por ahí, es un poco, un tanto incómodo para los moradores de ahí, y en este lunes, hay muchísimas cosas más, así que Lenín, ya el llamado, y la denuncia te había llegado, me comentaron, pero desde aquí, desde Vespertino, nos hacemos eco nueva vez, para que se le busque una solución a esa situación que está afectando, y recuerden que en este momento por el tema del COVID, la gente tiene que mantener la mayor cantidad de higiene posible, no sólo en su hogar, sino en su entorno. Ahora sí, voy a sumar a este panel, a nuestro compañero, José Luis Peña Montero, buenas tardes. Buenas, buenas, buenas tardes para todos, un placer para nosotros estar en este programazo, el toque de queda de las tardes. Definitivamente, entre otras cosas, saludar a toda la gente que nos escucha dentro y fuera del país. Tenemos una audiencia única, exclusiva de nosotros, y agradecemos la fina cortesía de la sintonía dentro y fuera de la República Dominicana, dominicanos altagracianos y dominicanos que no son altagracianos, que siguen Vespertino todas las tardes. Señores, entre todo lo que ustedes han dicho, este fin de semana también, pues, desmontaron a una comunicadora de un avión. Sí. Eran dos. Bueno, tú sabes que se mencionan los famosos. La comunicadora controversial, Milagro de Espradel, fue... Consuelo, doña Consuelo. Ah, Consuelo. Consuelo, Consuelo. Allá le decimos milagrito en la capital. Ok. Eh, la desmontaron de un avión porque ella protestó por una, un retraso en el vuelo, pero, ustedes saben que nosotros los dominicanos tenemos una forma muy particular de protestar, y cuando creemos que tenemos la razón, aunque nos quieran escuchar, nosotros no dejamos que nos escuchen y queremos pelear. Llegó un momento que la situación se tornó un poco difícil, y JetBlue decidió, la administración de la de la aerolínea, decidió desmontarla del avión, y esto ha sido viral todo el fin de semana. Ya habrá tiempo en el camino para hablar de eso, resaltar también las muertes el fin de semana, gente de trabajo en la comunidad, y un excelente torneo de karate que hubo en la provincia, donde una joven higüeyana, altagraciana, de nosotros, se quedó con dos medallas de oro. Excelente, también eso será tocado esta tarde, y pues con estas pinceladas, también cedo los micrófonos a Manuel, para que continúe integrando a los demás miembros del equipo. Claro que sí, señores, recuerden que estamos a través de TV y Güey, TV y Güey, canal doce en Asder, estamos en el veintiocho de Blum, TV y Güey, estamos en Asder, estamos en Blum, estamos en Activa, estamos también en la compañía de cable de Yuma Visión, a través de su TV. Esta es la plataforma comunicacional más completa. Quiero recibir en el día de hoy, como cada lunes, a la periodista Yoneiri Dino. Saludos, Manuel, Rachides, José Luis, Alex Domingo, y a todo el equipo. Chicoloi, el hombre del control. Que compone Vespertino, para la Altagracia, y más allá. A todos nuestros amigos televidentes que siempre están en sintonía con nosotros, agradeciendo al Rey de Reyes, y Señor de Señores, quien es que nos permite nosotros poder ser la voz de aquellos que no tienen voz. Excelente, miren señores, ya primer tema, y es el celebrado el pasado sábado, la Copa Este Metro, que hizo la Asociación de Carácter de la Provincia de la Altagracia, aupada o bajo la sombra de la Federación Dominicana de Karate. Ahí tenemos imágenes donde la gran cantidad de personas, es decir, atleta, que se dieron cita a este magno evento, un evento que se realiza anual en diferentes provincias del país. En esta oportunidad, bueno, pues tocó suelo higüeyano, suelo altagraciano, y la representación de Higüey, de la Altagracia, quedó bien parada. Ambar Sosa, que es atleta, karateka, kata, porque el karate tiene diferentes ramas, y ella obtuvo, una higüeyana, obtuvo el primer oro en kata, para la provincia de la Altagracia. Luego, esta atleta, Ambar Sosa, obtuvo entonces oro ya en pelea abierta, enfrentando a una oponente de Bayaguana. Por ejemplo, en primer lugar quedó el Distrito Nacional, como siempre, tienen todo en sus manos, tienen los recursos, tienen las federaciones, y tiene el Ministerio de Deportes cercano, que brinda un apoyo directo a estos atletas del Distrito Nacional. En segundo lugar, quedó Bayaguana, y en tercer lugar quedó la provincia La Altagracia. Yesenia Pérez, que es la presidenta de esta asociación, gran trabajo, todo el mundo sabe la situación económica, y el costo que lleva a movilizar cerca de 200 atletas de las principales provincias del este, incluyendo el Distrito Nacional de la provincia Santo Domingo, amanecer de un día para otro, pago de hoteles, almuerzo, cena, medallas, más montar un evento con todos los protocolos de salud pública. Aquí no se aceptaron personas de de fuera, solamente lo que estaban ahí eran miembros de la prensa, algunos invitados especiales, resaltar la presencia ahí del presidente de la Unión Deportiva de la provincia de la Altagracia, el doctor Manuel de León, dándole siempre apoyo a cada una de las asociaciones de esta provincia de la Altagracia. Yo quiero escuchar a Yesenia, luego vamos a escuchar a Manuel de León, ahí también habló el director municipal de Deportes, Rudy Martínez, entre otras personalidades. Gracias. 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 En el día de hoy queremos que cada uno de ustedes mantenga el cuidado que hasta ahora ha mantenido por el bien suyo, por el bien de su familia y por el bien de la sociedad y seamos cuidadosos no quebrantemos las normas de salud que están establecidas para que podamos superar esto muchas gracias a todos muy buenas tardes que dios me la bendiga a todos muy buena tarde el presidente de la reunión deportiva de la provincia de alta gracia manuel de león muy buenas tardes cabrera y con ello los demás que se incluyen en la mesa de honor para nosotros en este día es un día muy grande muy grandioso y usted me pregunta por qué porque realmente me encuentro en lo que a mí me gusta lo que me gusta todo lo deportista el deporte el director iván guíramo no estuvo estar con ustedes por compromiso que tenía porque en los próximos días comenzamos los juegos municipales en la provincia de alta gracia cuando ya se nos dio esta actividad nosotros inmediatamente comenzamos a trabajar para que esto sea una realidad en esta tarde yo quiero que le damos un fuerte aplauso a Juan Manuel de León Manuel de León que tuvo mucho que ver con esto Manuel gracias por siempre estar ahí nosotros el ministerio del deporte siempre tenemos las puertas abiertas para toda la disciplina deportiva anterior me decían que el balonceto tenía muchos privilegios y el ministro Francisco Camacho no tiene privilegios con ninguna disciplina sino que todas las disciplinas son importantes para el ministerio del deporte todas son iguales con esta palabra me voy a pedir deportistas deportistas tenemos la oportunidad de tener en estos y los otros años que faltan tener el deporte donde realmente se merece tener el deporte no es que estamos cambiando es que ya cambiamos Dios me la bendiga y gana el mejor que estamos llevando reunidas en nuestra provincia siempre nos honran con la visita y más en este momento tan difícil donde todos hemos tenido que tener medidas precautorias y medidas para mantener el protocolo que estamos llevando una exhortación siempre va a ser mantener la disciplina mantener el honor la dignidad y nosotros que estamos en el deporte tenemos que ser el mejor ejemplo ganar pero no siempre se gana cuando se tumba cuando se tumba al oponente se gana cuando se practica y tratar de dar el mejor ejemplo para la sociedad que la sociedad nosotros somos espejos de las próximas generaciones lesenia concluir que todo tanto que luchó y tanto que corrió ya lo mundo la federación debe tomar en cuenta esto a todos los dirigentes organizadores bienvenidos todos vamos a hacer el mejor evento y una gran participación muchas gracias a todos los dirigentes reunidos reunidos en nuestra provincia bueno esta es la copa este metro de karate ahí veíamos al doctor Manuel de León como presidente de la unión deportiva a Rudy Martínez como director municipal de deportes Yesenia Yesenia hay que resaltar a esos dirigentes deportivos que se entregan que aceptan el reto en este momento de pandemia de traer para acá señores a niños también a una comisión este esta asociación antes del inicio de un torneo de este nivel de nivel superior eh porque concentra a las diferentes provincias del este del país se hace un congresillo el día anterior que es una evaluación de los de las reglas y también los procedimientos a a tratar el día del evento una una gran batería de eh supervisores que viene de la federación unos árbitros también nacionales con reputación internacional y yo entiendo por ejemplo Penelo eh Ámbar 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 Sosa son dos atletas buenísimas de este pueblo Ámbar Sosa estará en octubre en Costa Rica representando el país una joven que si por medalla es le ha traído muchas medallas a la provincia de la Altagracia a la República Dominicana pregunta que yo me hago Manuel quien patrocina quien ayuda a esa representante altagraciana por ejemplo tiene que mover cielo cielo y tierra para ir a poner en alto el nombre de la Altagracia mira mira muchas veces el 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 por ejemplo el Ministerio de Deportes nombra a estos jóvenes le da una pírrica una ayudita una ayudita una ayudita para que ellos por lo menos puedan pagar el pasaje también en este caso ella como como eh Karateca es monitora nombrada por la alcaldía del municipio Higüey igual que otros atletas de alto rendimiento y la alcaldía lo ha reclutado y también le está pagando no tal vez lo que ellos merecen pero por lo menos está recibiendo para ellos costear el pasaje y la estadía cuando tiene que ir a Santo Domingo por ejemplo ella pertenece a la selección nacional de Karate ámbar que tiene un nivel fuera de serie miren ahí estamos observando eh el intercambio eh bueno de patadas ahí se ahí estuvo la patada voladora hubo muchas veces si se dio muchas patadas ahora un nivel señores profesional estos jóvenes cuando en algún momento el otro caía iba el compañero rápidamente el oponente ayudarlo a levantarse aquí se ve es una exhibición no es una competencia es una pelea ahora hay un nivel de disciplina y de formación que hay que tomarlo en cuenta por eso yo he dicho que este país solamente nos enfocamos en baloncesto y en béisbol pero hay que observar el boxeo hay que observar el karate el taekwondo el judo las disciplinas de combate como el judo porque si usted analiza pueblo usted empresario usted político funcionario que sigue este programa las disciplinas de combate no tienen un área para practicar Yesenia está practicando en este momento en el multiuso en el parqueo del multiuso de 4 a 7 de la noche diario ni siquiera adentro afuera vamos a escuchar a nuestra amiga comunicadora y abogada ni la min la asociación de karate de la provincia la alta gracia a socapa reconoce a ni la min por su dedicación y apoyo al karate de la provincia la alta gracia dado en salvaleón de higüey república dominicana a los 26 días del mes de junio año 2021 reciba ni la min muchísimo gracias 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 no estaba preparada pero antes de todo buenas tardes buenas tardes a la mesa de honor buenas tardes a los árbitros a los deportistas buenas tardes chicos eh quiero dar gracias por este reconocimiento en realidad no lo esperaba pero me siento maravillada muy feliz de poder estar aquí de poder contribuir de alguna manera al deporte yo soy deportista de toda la vida en otra disciplina pero me encanta ver que los jóvenes siguen inspirados motivados y que aún se pueden llevar a cabo este tipo de eventos a pesar de la situación que está pasando de las circunstancias actuales en todo el mundo respeto valoro y me siento súper orgullosa de cada uno de ustedes por el esfuerzo que han hecho de estar aquí el día de hoy a todos los organizadores a todas las autoridades a todos los periodistas que están aquí apoyando hoy a Yesenia muchísimas gracias por su apoyo sin ustedes nada de esto sería posible yo solo puse un granito de arena y ojalá el año que viene pueda poner un camión muchísimas gracias muchísima suerte y éxitos a todos chicos gracias 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 aquí analizamos los temas sin compromisos partidarios con la verdad ante todo vespertino el líder de las tardes macao también está en tu televisor canal ochenta y nueve de bloom telecom macao tv búscanos y disfruta desde tu hogar u oficina de la mejor música los mejores videos y un contenido fuera del montón macao tv macao tv canal ochenta y nueve de bloom telecom y macaoradio.com top latina top latina top latina ciento uno punto siete y macaoradio se unen en igüey para llevar la mejor programación a tu radio todos los programas en vivo de macaoradio tv y la música top latina que a ti te gusta ciento uno punto siete top latina top latina top latina y macaoradio consorcio de bancas la primera loto primera premián a papá con dos super motores super gato cg doscientos y suzuki a x100 nuevo de caja que como participó es muy fácil por cada jugada que nos salga premiada tienes la oportunidad de ganar en el el ticket pelado el ticket pelado coloca tu nombre número de teléfono y tu cédula y depósitalo en cualquiera de nuestras bancas la primera loto primera y ya estás participando la que siempre premia a sus clientes y 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 servicio, calidad y garantía yo siempre he dicho que una sociedad se construye en la medida que sus hombres y mujeres cada cual desde la posición que le toque haga su papel quiero felicitar a Cabola no va ahora asumiendo como presidente, sino por el trabajo que ha hecho anteriormente, yo desde que lo conozco lo estoy viendo en estas luchas comunitarias y es un comunitario auténtico generación de asociaciones de juntas de vecinos lo que quiere el bienestar de Higüey y de la Altagracia, aquí no hay vencedores señores, aquí lo que somos salimos electos para bajarnos a trabajar por este pueblo hay un ánimo de unidad y tenemos que aprovechar eso en Higüey este ánimo que hay de unidad cada cual con su función pero unidos Alcaldía de Higüey, trabajando unidos Yo estoy en Higüey la tienda de refrigeración más completa de Yona Refri Aire eso de estar dando vueltas sin encontrar lo que buscas se acabó todo lo que necesitas para aires acondicionados lavadoras, estufas y licuadoras en una sola tienda de Yona Refri Aire gas, herramientas, piezas y un buen servicio en de Yona Refri Aire visítanos en la calle de Callao Esquina Constitución sector Zavica en Higüey contáctanos al ocho cero nueve cinco cinco cuatro nueve seis siete cuatro de Yona Refri Aire todo en refrigeración aquí analizamos los temas sin compromisos partidarios con la verdad ante todo Vespertino el líder de las tardes Noticias Saludos amigos gracias por la sintonía mi nombre es Elizabeth Márquez y este es un boletín informativo para Macao Radio TV y Top Latina El Ministerio de Salud Pública reportó el domingo setecientos siete nuevos casos de contagio de COVID-19 y notificó una persona fallecida en su boletín número cuatrocientos sesenta y cinco con los nuevos positivos ya son cincuenta y cinco mil veintitrés los casos activos en el país Cabe resaltar que los ventiladores tienen una ocupación de un cincuenta y un por ciento mientras que las camas de UCI unidades de cuidados intensivos están en un sesenta y cinco por ciento y las camas de internamiento un cuarenta y seis por ciento la letalidad se mantiene en uno punto dieciocho por ciento Noticias Familiares de algunos de los más de ciento cincuenta desaparecidos en el derrumbe de un edificio residencial en Miami-Dade, Estados Unidos se aproximaron este domingo a la montaña de escombros donde supuestamente yacen sus seres queridos para orar y llorar cuatro días después de la tragedia y en medio de un esfuerzo común por mantener viva la esperanza las autoridades locales y estatales no cesan en su empeño de localizar sobrevivientes mientras la cifra oficial de fallecidos subió a nueve y los desaparecidos son ciento cincuenta y seis somos una estación que te mantiene alegre y actualizado veinticuatro siete Macao Radio muévete con ella con el respaldo y confianza del más calificado equipo de profesionales de la salud el hospital general y de especialidades nuestra señora de la altacracia Gensa tiene a su disposición una amplia gama de servicios médicos de vanguardia y atención con la más alta calidad tecnológica trabajamos con un firme compromiso de dar respuesta a las demandas de nuestros usuarios en todas las ramas de la medicina moderna la responsabilidad de un experimentado grupo de colaboradores nos asegura ofrecer una atención integral y humanizada al alcance de todos nuestro propósito es ofrecer todas las especialidades médicas para garantizar un servicio asistencial eficiente con un personal altamente capacitado tenemos un gran equipo que día a día brinda un constante esfuerzo poniendo en cada momento la satisfacción de los usuarios como primeros en el hospital general y de especialidades nuestra señora de la altagracia genza estamos comprometidos con la excelencia porque su salud es nuestro mayor bienestar en IHUEI contamos con un profesional de la medicina especializado en el manejo y tratamiento médico quirúrgico de pacientes con enfermedades y alteraciones de oído nariz garganta y estructuras relacionadas de la cabeza y cuello doctor Gabriel Castillo Valdés otorrinolaringólogo cirujano rinofacial cirujano endoscópico doctor Gabriel Castillo Valdés brindando su servicio médico en el grupo médico libertad y grupo médico doctor valtazar doctor Gabriel Castillo doctor Gabriel Castillo Valdés Más de treinta y cinco años en el gusto de la gente nos hace ser cucú muebles juegos de sala a posento y comedor neveras televisores estufas lavadoras y la mayor variedad en muebles y electrodomésticos ven y aprovecha el gran financiamiento y bajos iniciales que solo te da la más grande y completa cucú muebles líder en precios servicios y calidad avenida libertad número setenta y dos y ciento catorce y en la calle Gastón Efe de Ligne ochenta y cinco casi esquina avenida libertad teléfono ocho cero nueve cinco cinco cuatro treinta y cinco ochenta y siete cucú muebles la inigualable top latina top latina ciento uno punto siete y Macao Radio se unen en Igüey para llevar la mejor programación a tu radio todos los programas en vivo de Macao Radio TV y la música top latina que a ti te gusta ciento uno punto siete top latina top latina top latina y Macao Radio sin compromisos partidarios Vespertino Radio y Televisión continuamos en Vespertino el líder de las tardes TV y Güey canal doce estamos en Macao TV canal ochenta y nueve estamos en top latina ciento uno punto siete cubriendo toda la provincia de la Altagracia su TV canal treinta y seis Yuma Vaya y Bocadeyuma saludo en Bocadeyuma para Don Bienbe ese próspero empresario me comunicó que cada día él disfruta a través del canal treinta y seis de este programa Vespertino Radio Televisión saludo también para Edgar Moreta Edgar Moreta en la ciudad de la Romana él es encargado de comunicación de la gobernación provincial acaba de ser nombrado también encargado de comunicación de los cañeros del este este año se va a jugar baloncesto en el multiuso Leo Tavares gracias Edgar por estar a través por estar a través del canal treinta y seis su TV estamos en Nisibón TV saludos para Albert Castillo saludos para Eric Guerrero son los ejecutivos del canal cuarenta y ocho en Nisibón también en la zona de Verón en la zona de Las Zanjas y la gente de Miches gracias por la sintonía señores hoy tempranito la avanzada presidencial junto al primer mandatario de la nación Luis Abinader visitaron al expresidente de la república dominicana Rafael Hipólito Mejía Domínguez usted se preguntará que busca o que estaba buscando el presidente con visitar y desayunar junto a un hombre de estado conocedor del gobierno y del poder como es Hipólito Mejía un hombre sin pelos en la lengua que si tiene que decirle al pan pan y al vino vino lo hace sin ningún tipo de problema usted sabe que Hipólito fue entrevistado en un programa online que tiene mucha audiencia a nivel de Santo Domingo el distrito nacional y este se mostró en desacuerdo con el trabajo desarrollado por el ministro de relaciones exteriores Roberto Álvarez Hipólito dijo que es un ministro que no es político ni que siente por la nación dominicana y que entendía entendía que no estaba capacitado para ocupar tal posición son palabras fuertes contundentes de Hipólito Mejía pero ese es Hipólito ahora Luis al escuchar esas declaraciones de quien es el otro líder del partido revolucionario moderno líder también de una gran parte de la población dominicana Hipólito Mejía en su momento llamado político atípico el hombre del pichirrí bueno muchos motes que calificaron en su momento y califican al expresidente de la república se dio un desayuno según Hipólito y según Luis no trataron temas nacionales sino una visita de cortesía según expresó el mandatario dominicano ellos mantienen una comunicación fluida tanto el expresidente con su experiencia como Luis Abinader como mandatario de la nación quedan muchas interrogantes el pueblo espera al igual que Hipólito Mejía que el próximo 16 de agosto el ciudadano presidente de la república pueda hacer algunos movimientos y estas posiciones claves como dice Hipólito tenemos unos embajadores y unos cónsules ubicados en diferentes partes del mundo que están como chivos sin ley que no están llevando la política que ha trazado e implementado el gobierno del partido revolucionario moderno que lo encabeza Luis Abinader Corona yo entiendo que vendrán muchas jugadas el ajedrez político y sobre todo el gubernamental al parecer al parecer lo está manejando Rafael Hipólito Mejía Dominguez ay 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 yo entiendo que el presidente de la república Luis Abinader independientemente de la forma que tenga el expresidente Hipólito Mejía de expresarse de actuar reconoce la capacidad de asesoría que tiene Hipólito Mejía por el conocimiento que ella tiene yo entiendo que fue a ponerse al día a tomarlo en cuenta porque hasta donde yo he visto Hipólito Mejía no había sido tan tomado en cuenta y estaba medio caliente el asunto con Hipólito Mejía entonces a raíz de esto hoy hoy a partir de hoy veremos en las redes reuniones tras reuniones consultas tras consultas esto deja mucho que decir eso no es una simple visita de cortesía Luis Abinader entendió que estaba caliente con Hipólito y que tenía que ponerse donde el capitán lo vea no solamente donde el capitán lo vea Hipólito Mejía es un activo político importante del partido de gobierno y es también un activo importante como decías de la asesoría para un presidente joven de su gobierno que busca entre otras formas la manera de enderezar quizás lo que puede estalmar por ejemplo lo que él dice sobre este funcionario que ya mencionó nuestro colega es una asesoría prácticamente gratuita porque estamos hablando de un hombre que está en un puesto que debe estar un funcionario que sea político para que actúe como tal porque ya Hipólito lo dijo yo no sé los planes de Luis pero yo estoy en que él sea presidente otra vez y voy a trabajar desde ya o sea hay que ver las cosas desde un punto de vista real como decías no es una visita de cortesía es una visita puntual para afinar puntos y arrancar el proyecto desde ahora y como decía Manuel vienen cambios eso es así porque ahí se trata no diga que no que tema no ahí se trata un tema de quién sí quién no quién se va quién se queda quién viene bueno en medio de todo esto y de las declaraciones del expresidente Mejía o del presidente Mejía como algunos solemos llamarlo a pesar de que ya no está en el poder las declaraciones sobre el canciller que fue el tema que movió a hacer esta reunión pública que es frecuente toda la semana entre el presidente Luis Sabina del Corona y entre el expresidente Hipólito Mejía ellos se reúnen semanalmente tienen muy buena comunicación pero esta visita decidió hacerse pública por situaciones que en lo adelante se van a dar a conocer el hecho de que el expresidente Mejía no esté de acuerdo con la persona que va a ocupar la cancillería y que estas dos personalidades de República Dominicana uno con vasta experiencia de Estado una persona transparente una persona muy espontánea y muy clara y precisa en sus declaraciones reunido con el presidente actual de quien hace la función como asesor significa que en el tren gubernamental pudiera haber cambios en los próximos días yo no creo que se espere agosto para muchas cosas yo creo que van a venir cambios y resulta que este canciller que está ahí según las declaraciones de Hipólito Mejía que es un hombre de Estado y se está trabajando quiera verlo usted o no en la reelección de Luisa Binadera aunque no se esté hablando de eso y Hipólito Mejía va a formar parte fundamental en ese trabajo entendemos que ese canciller no suma porque no tiene compromiso político es una persona que quizás porque no conozco su background esté listo para el puesto pero no representa la sumatoria de los votos que es lo que se anda buscando desde ya entiendan que una persona con experiencia de Estado como Hipólito Mejía no va a esperar mucho más tiempo para comenzar a trabajar y crear las bases y sentar los precedentes para una reelección hay que hacerlo ahora Hipólito independientemente de lo que la gente pueda pensar por la forma típica que él tiene por ser tan dominicano es una persona que tiene mucha visión política y usted dirá bueno pero no ganó en su segundo periodo sí porque aquí no estamos acostumbrados a muchas verdades al dominicano que le mientan entienden entonces por eso pasaron algunas cosas y él quizás no resultó favorecido bueno puede estar equivocada pero es mi punto de vista no resultó favorecido con eso porque el dominicano está acostumbrado a que le mientan le gustan las mentiras cuando te hablan y te dicen lo que está pasando aunque tú te vuelvas loco de un golpe y porrazo tú sabes con lo que te estás enfrentando entonces muchas personas no están listas para esa conversación en este caso Hipólito lo que está haciendo es preparar y tratar de que los funcionarios que Luis coloque en las diferentes posiciones respondan de manera directa al tren de la reelección que está montado ya ay Rechida está muy temprano bueno véalo como usted quiera el tiempo dirá a mí si no me van a agarrar a mí si no me van a agarrar asando batata porque yo sí sé lo que se está o yo supongo desde el análisis y por las informaciones que veo me he acostumbrado a mirar más allá o a darle una lectura diferente a las informaciones que están en los medios cuando solamente usted ve lo que le presentan ahí pues usted no vio nada aprenda a hacer una lectura comprensiva o a escuchar una y otra vez las informaciones para que usted pueda entender Luis Sabinader está tratando como decía José Luis de estabilizar el barco un poco porque en medio de tantos ataques y tantos escándalos de corrupción del gobierno pasado que está desenmarañando el gobierno de Luis Sabinader es mucho lo que él tiene encima es el reto es el rechazo de un sector importante en este país pero también el apoyo de una clase social dominicana que es la que decide realmente los votos porque los popis ustedes saben que la mayoría no van a votar y me disculpan aquí lo que votan son la gente que están allá en la orilla de los ríos entonces esos guau guau como usted le dice son los que están contentos porque se están destapando cosas que quizás ellos mismos no entienden quizás ellos mismos no entienden lo que pasó pero se está metiendo gente presa y gente grande entonces como las cosas se están haciendo así hay que según la óptica de Hipólito Mejía seguir completando el trabajo para que una vez llegada las presentaciones de los aspirantes presidenciales por los diferentes partidos Luis vaya en coche como diría Hipólito Mejía mira por ejemplo me gustó de Hipólito que a los miembros de la prensa le dio mango Hipólito no es un come solo Hipólito no es un come solo y le dio mango a cada uno yo lo que me llega me llega a la mente cuando escucho el comentario muy acertado de la periodista Rachid de Núñez es que si el PRM el gobierno los que están en el gobierno hay una parte del PRM que está afuera todavía se está manejando en el país como se está manejando en la provincia el presidente tiene el agua lejos para la reelección y ojo con esto atención atención a lo que Hipólito Mejía acaba de decir Hipólito habló de Roberto Álvarez que es el canciller de la República Dominicana Hipólito habló de David Collado que en su momento lo consideró un hijo pero ya ni le llama ni le toma la llamada después que fue decretado como ministro de turismo ¿sabes qué dijo Hipólito Mejía? ajá en otras palabras en buena lectura dijo todos los funcionarios que no estén actuando en pos de la reelección serán vamos a escuchar a Hipólito ahí sí al guapo de Gurabo la llegada de Luisa Binadera a la residencia del dirigente PRMista y expresidente tomó por sorpresa a muchos mensualmente nosotros nos reunimos todos siempre ustedes se dieron cuenta hoy nos vemos yo si tengo que decir una cosa la digo sin embargo estas declaraciones de Hipólito Mejía hablan de que no se trató del simple cambio a lo presencial de sus reuniones virtuales de los lunes a mí no me gusta como se han estado manejando la política exterior y fundamentalmente los consulados a mí no me gusta y yo tengo que decirlo también yo soy yo soy un libre pensador no tengo por qué decir lo contrario fin de semana último el expresidente de la república cuestionó supuestamente la debilidad del canciller Roberto Álvarez en la defensa a la soberanía dominicana y animó a la diáspora a pedirle al presidente Luis Abinader que lo destituya la gente de fuera aportan al país muchos millones directa e indirectamente y esa gente hay que darle un calorcito especial esa gente se fueron de este país buscando nuevos horizontes y buscando mejor vida para ellos y los suyos y eso hay que premiarlo y la verdad que la verdad que hemos sido lentos pero este no fue el único tema de conversación hablarán del persistente incremento en los precios de la comida y otros artículos de consumo masivo ¿qué hay que hacer? planes sociales planes sociales para que llegue a los barrios de los principales provincias del país para que esa producción en exceso se nivele y se puedan los precios a nivel de agricultor mejorar porque si el agricultor no gana no siembra eso es lo que ustedes no saben esto es un zigzagueo en la producción y los precios eso hay que hacerlo eso hay que hacerlo el expresidente Hipólito Mejía contendor de Luis Abinader en la lucha por la candidatura presidencial de 2020 miren escucharon a Hipólito Mejía este mensaje debe llegar a las bases del PRM en Higüey pero debe llegar también debe llegar también a esos que están ocupando puestos de primacía en la provincia el presidente Hipólito Mejía habló de planes sociales usted ha visto aquí a los comedores económicos en los barrios no usted ha visto aquí al plan social entregando raciones en los barrios no el plan social repito de la presidencia no entonces aquí se está aplicando un comezolismo en el gobierno del PRM y hablo de la alta gracia y no eran los otros sino que lo demuestren que traigan aquí fotos y videos donde ellos están entregando raciones alimenticias a los pobres no a los familiares porque eso yo sé que le está llegando a los familiares que es al pueblo al de abajo sí pero no te vayas más leo aquí está llevando de ración a las familias y no al pueblo porque por ello no ponerse de acuerdo es que muchas cosas no se han decidido pero tiene que evaluarse pero usted dice Manuel que las raciones que están a través del programa de plan social están llegando a los familiares lo están repartiendo a familias y no se lo están dando al pueblo yo vivo cerca de donde viven unos buenos amigos y familiares de alguna gente puntual y yo no he visto no le he llegado a eso no le he llegado ni siquiera en la basura he visto la funda que usted a veces hay que ver la jerarquía a no ser que la piquen y la pongan dentro de otra usted sabe pero el tema aquí es que las ayudas sociales están frenadas aquí se habla de una tarjeta de unos 600 y unos mil y tantos de pesos pero también no se siente porque hay muchas familias que optaron por en campaña precisamente cuando el presidente Abinader estaba en campaña una de las de los plus eran la famosa doble de Luis la tarjetita que tenía los beneficios que se iba a duplicar pero resulta que son 600 pesos me cuenta gente que la tiene algunas personas a otros no se la entregan entonces aquí hay que fortalecer y hablamos de la alta gracia porque quizás en otras partes del país se esté haciendo pero en la alta gracia hay que fortalecer los planes sociales del gobierno dominicano porque aquí no se sienten aquí se están hablando de obras que se comienzan o que se le da un primer picazo o que se da un primer palazo y que se frisan por un tiempo y arrancan pero entiendan que aunque esas obras aunque esas obras generan un poco la entrada del mamey gobernadora voy a hacer un paréntesis porque uno corre por aquí y ese polvo no deja respirar bien el mamey esa entrada del mamey y esa carretera por donde uno tiene que correr porque tampoco hay una pista de atletismo entonces tenemos que venir a correr para acá y créanme que nos tiene los pulmones un poco complicados entonces las obras generan algo de empleo pero son temporales porque culminan aquí familia que tienen que ser ayudadas o que deben ser ayudadas de una forma o de otra como no hay muchos planes de vivienda todavía es para el este para la alta gracia que es el caso que nos compete pues entonces las ayudas sociales deberían de estar más cerca que pasa con los representantes del PRM aquí que es lo que pasa gobernadora usted es una mujer usted es madre la parte humana suya donde está bien en cambio para la alta gracia bien bien que se va a llevar la gobernadora bien en cambio para la alta gracia que pasa contigo si tu eres un hombre de este pueblo un hombre fajador que paso no vas a mirar para atrás ahora que ya estás arriba por favor por favor ustedes que tienen acceso al presidente porque también hay gente que se pone la lengua donde no le da el sol y me disculpan cuando están con el presidente y no le dicen nada de lo que está pasando aunque él discúlpeme pero es la verdad aunque él es el hombre más informado de la nación José Luis y debería saber lo que está pasando en la alta gracia pues si ustedes se guardan la lengua en ese lugar yo no y estoy autorizada a hablar por este medio y por cualquier otro entonces tienen que decirle al presidente de la república las situaciones puntuales y las necesidades de la alta gracia que son muchas son muchas con una canasta familiar como está tan elevada el costo donde están las ayudas sociales es para la gente que la necesita porque para el familiar suyo que tiene un nombramiento que tiene una botellita por ahí porque las hay él no necesita eso désela a la señora que tiene que come una vez al día que come una vez al día a veces nomás come arroz porque ya el huevo está carísimo a veces arroz vacío que tiene que comer y darle a esos muchachos que usted dirá que es una culpa suya porque ella parió a esos muchachos y nadie la mandó a parir ah por falta de política que hay de salud también en este país porque también hace falta de eso para educar a las mujeres y a los hombres en el tema de de la paridera para que me entiendan entonces pero mientras tanto como ya tenemos ese problema esos muchachos están ahí señores vamos a mandarle algo chiquito porque usted se ríe miren termina miren escuchando a a Rachid hablar me mueve a la impotencia un análisis nos mueve que hizo una entidad económica del país demostró este fin de semana que la canasta familiar de la república dominicana está rondando los 38 mil 700 pesos y que un quien gana eso que un 18% está por encima de los 30 un 50% está por debajo de los 15 y la mayoría en república dominicana el trabajador de línea gana de 5 a 7 mil pesos mensuales cuando un pan está costando 7 pesos con 50 centavos entonces no es ABS que comen arroz vacío es ABS que comen arroz con huevo usted dice 7 pesos con 50 centavos ya el 50 centavos no se utiliza son 8 son 2 por 15 son 2 no te venden 1 son 2 por 15 y 1 te cuesta 8 porque no parten el peso entonces estamos hablando señores de que los planes no están llegando pero cuáles planes una tarjeta de 600 pesos para una gente que paga una casa botellón de agua de 7 mil 8 mil pesos que tiene 4 muchachos y que está cancelado se van 4 panes y un botellón de agua y que está cancelado en el hotel un cartón de huevo porque porque se está hablando de que el turismo está avanzando pero a donde está el avance entonces es importante es importante que el gobierno central inicie un proceso de cambio en cuanto a cómo llegar las ayudas a la gente pero que sean ayudas reales que cuando a una casa llegue una funda de esa la persona puede decir bueno aquí tengo 10 días tranquilo pero una funda de arroz de 2 libras y un aceitito de los chiquitos mira las únicas y dos picas picas que te matan si te la comes ayudas que yo he podido que yo he podido ver del gobierno porque dirijo una atmae una asociación de padres son la famosa funda que antes te la daban todos los viernes ahora te la dan dos veces al mes una semana sí una semana no y cada vez que ellos pueden le quitan le quitan le quitan le sacan le sacan y nunca y que traen esas ayudas los padres esas son las que las que dan las tandas extendidas y que traen esas ayudas vamos a hacer una valoración de lo que traen esas funditas se ponen habichuelas ajá negra ¿verdad? negra casi siempre arroz bien malo por cierto ya y el aceite no viene que está carísimo antes traía aceite ajá se trae guineo guineo sí guineo verde ok que casi siempre se pudren porque el calor tan grande ya cuando viene a llegar a los hogares ya está dañado ok y saldina y arvejas ajá arvejas ¿verdad? saldina ve si armejas ve si habichuelas porque aquí se está distribuyendo muchas arvejas muchas sí ah ya yo sé ahora de dónde es ya ni la harina de maíz le ponen le ponen harina de maíz de cuando en vez de vez en cuando lo que ya no le están poniendo aceite como tú consumes un arroz sin aceite como tú guisas una sardina sin aceite eso para que coman light eso para que coman light y no engorden lo cierto es entonces hay muchas cosas que hay que mejorar y la forma también de ayudar a la población hay muchas cosas que se pueden inventar reinventar y organizar aquí se han hablado de una famosa supérate que eso va a englobar muchas cosas pero no hemos visto nada en semanas pasadas yo visitaba la encargada de Prozoli no es que no puedo hablar de nada porque es que no estoy pero es que si Prozoli no le pagan a esa gente desde diciembre como usted va a ir a hablar de otra cosa es un empleado de Prozoli en la Alta Gracia yo tengo desde diciembre haciendo un comentario y haciendo llamándole la atención a la vicepresidenta a la primera dama de que Prozoli no ha pagado aquí de diciembre y le piden tiempo y le piden un chance y creo que reservieron un sueldito en enero uno solo de todo lo que tienen pendiente y usted quiere que ellos pero si no le pagan a ellos imagínate hablando de PRM yo quiero de verdad desde esta tribuna junto a mis demás compañeros enviar saludos y felicitaciones aunque fue tarde pero gracias a Dios que por fin se tomó en cuenta al profesor Vizcaíno que fue nombrado director regional de turismo en el día de hoy en el día de hoy ya es de opinión pública es oficial es oficial este nombramiento sabemos que donde quiera que esté el profesor Vizcaíno va a hacer su trabajo y sobre todo en el área que es la que él mejor maneja él estuvo por aquí en este programa hace unos meses como entrevistado y hablábamos de algunas cosas con relación a su nombramiento que no había llegado en ese momento y otras tantas cosas más yo no lo hubiera aceptado que debió de estar en otra posición la capacidad que tiene Vizcaíno secretario general del PRM no es para ser un director regional de turismo usted sabe que ser director regional de turismo es una botella ¿cuál es el trabajo que va a desarrollar Vizcaíno con un viceministro de la capital con un ministro que es sangre azul como David Collado ¿qué va a hacer Vizcaíno con un director en Higüey un director en Bávaro como lo tenía el PLD también y él como director regional ¿cuál es el trabajo? ¿usted cree que él puede ir en Vayaíbe también hay un director de Vayaíbe de turismo ¿usted cree que Vizcaíno puede ir a la romana a trazar políticas de turismo con los romanenses? no usted es higüeyano váyase para ir pero más fuerte sin recursos todos son regionales porque no están llegando los recursos a las oficinas Manuel mi garganta profunda me dice señores que tanto el de Bávaro Espinal es regional el amigo mío González es regional entonces mi cainito por respeto a Higüey porque te queremos porque conocemos la capacidad es más Vizcaínito tú estás más preparado que el ministro de turismo tu preparación en turismo es mejor que la de David Collado para ocupar una posición sobre todo la conexión es una botella yo sé que Vizcaínito no necesita dinero y en su momento en su momento aunque anda por ahí un documento que lo identifica como tal yo sé que en su momento él va a tomar una decisión porque es una persona de trabajo que no va a los puestos a que le paguen nada más sin hacer nada mire lo más doloroso de esto es mientras ustedes hablan yo me quedo pensando porque quizás algunos de nosotros hemos vivido situaciones similares donde no se nos toma en cuenta lo que somos capaces de hacer y se nos hace a un lado y se nos veja de diferentes maneras se nos abusa para que algunas personas me entiendan por eso es que hay muchos de los nuestros en que dicen no yo o me recojo totalmente me retiro o me voy de mi país porque en mi país a pesar de que necesitan gente capacitada con la capacidad que tiene Vizcaíno que está listo para ser el ministro de turismo no se me valora pues me voy a otro lugar donde si se me tome en cuenta que tenga que comenzar de cero esas son de las decepciones que uno vive en este país como profesional en el área en la que se desarrolla no solamente le pasa a Vizcaíno pasa todos los días pasa en todas en todas las ramas pero caramba y en todos los partidos entonces es difícil tú trabajar para una gente que tenga menos conocimiento que tú en la materia entonces que sea tu superior ay señor Jesús ruedales Dios mío usted sintoniza Vespertino el líder de las tardes Macao también está en tu televisor canal 89 de Blum Telecom Macao TV búscanos y disfruta desde tu hogar nuevo oficina de la mejor música los mejores videos y un contenido fuera del montón Macao TV canal 89 de Blum Telecom y Macao Radio punto com Top Latina Top Latina 101.7 y Macao Radio se unen para llevar la mejor programación a tu radio todos los programas en vivo de Macao Radio TV y la música Top Latina que a ti te gusta 101.7 Top Latina Top Latina Top Latina y Macao Radio Si tú te quieres montar y no quieres estar a pie pues la solución está donde es Magia de pronto apretamos el papá no solo por la calidad también por el servicio y la garantía ven y cómprate tu moto donde Magia pana donde Magia ve y manda tu pelo donde Magia pana donde Magia moto préstamos en versiones Magia servicio calidad y garantía tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos además somos representantes exclusivos de la marca PGO estamos ubicados en la Julita Peñán número treinta y tres sector San Martín contáctanos al ocho cero nueve cinco cinco cuatro siete cuatro treinta y siete moto préstamos e inversiones Magia servicio calidad y garantía Concepcionario de bancas La Primera Loto Primera es una empresa que vino a aportar a nuestra ciudad con muchos empleos aportes y obras sociales para mejorar la economía de nuestro país es una empresa que premia a sus colaboradores y sus clientes es una empresa positiva que vino a revolucionar las bancas de loterías donde te brindamos un servicio de excelencia y garantizamos tu dinero somos Concepcionario de bancas La Primera Loto Primera aportando a tu comunidad Ya está en Igui la tienda de refrigeración más completa de Yona Refri Aire eso de estar dando vueltas sin encontrar lo que buscas se acabó todo lo que necesitas para aires acondicionados lavadoras estufas y licuadoras en una sola tienda de Yona Refri Aire gas herramientas piezas y un buen servicio en de Yona Refri Aire visítanos en la calle Callagüe esquina Constitución sector Zavica en Igué contáctanos al 809-554-9674 de Yona Refri Aire todo en refrigeración Entra a nuestra página web para que ganes muchísimos premios y te mantengas divertidamente informado Macaoradio punto com Descarga nuestra aplicación y muévete con ella son más de 50 años casi pasando trabajo aquí en este pedacito estamos demasiado agradecidos ha sido una obra que nos habían estado pidiendo desde que iniciamos la gestión porque esto aquí le impedía el paso a los vehículos bajitos motores desde que crecía un poco el arroyo también ya prácticamente comunicaba la zona inmediatamente las personas ya se han ido dando cuenta de que esto tiene esa alcantarilla señores miren eso es un vaivén y principalmente el fin de semana eso fue una cosa tremenda de la persona cruzando hacia allá casi de que yo no asisto estamos esperando esto si no vamos avanzando y estamos demasiado agradecidos todavía no está finalizado pero ya está a buen nivel de la obra ahora falta poner alguna todavía unos muros todavía que faltan poner unos muros de jersey para terminar de completar todo el perímetro del arroyo y Dios que le va a pagar eso que han hecho con nosotros alcaldía de Higüey trabajando unidos con el respaldo y confianza del más calificado equipo de profesionales de la salud el hospital general y de especialidades nuestra señora de la alta clase Agenza tiene a su disposición una amplia gama de servicios médicos de vanguardia y atención con la más alta calidad tecnológica trabajamos con un firme compromiso de dar respuesta a las demandas de nuestros usuarios en todas las ramas de la medicina moderna la responsabilidad de un experimentado grupo de colaboradores nos asegura ofrecer una atención integral y humanizada al alcance de todos nuestro propósito es ofrecer todas las especialidades médicas para garantizar un servicio asistencial eficiente con un personal altamente capacitado tenemos un gran equipo que día a día brinda un constante esfuerzo poniendo en cada momento la satisfacción de los usuarios como primera opción en el hospital general y de especialidades nuestra señora de la alta gracia Agenza estamos comprometidos con la excelencia porque su salud es nuestro mayor bienestar aquí analizamos los temas sin compromisos partidarios con la verdad ante todo vespertino el líder de las tardes noticias saludos amigos gracias por la sintonía mi nombre es Elizabeth Marquez y esto es un boletín informativo para Macao Radio TV y Top Latina expertos del Banco Central de República Dominicana aseguran que la inflación anualizada alcanzó su punto más alto en mayo cuando se ubicó en 10.48% respecto al mismo mes del año pasado y pronostican que a partir de junio comenzara un proceso de desaceleración hasta ubicarse gradualmente en el rango meta de cuatro más menos uno por ciento los especialistas consideran que el alza de precios que se ha registrado en este año es transitoria y por tanto plantean que no es prudente ni necesaria una reacción de política monetaria noticias el presidente el presidente Joe Biden afronta el reto de salvar una de sus propuestas estrella el plan de infraestructuras en peligro por las presiones de demócratas y republicanos que el domingo ahondaron en sus discrepancias tras el anuncio de un acuerdo bipartidista el día jueves para sacar adelante esa iniciativa por un importe de uno coma dos billones de dólares el entusiasmo se ha ido diluyendo en los últimos días por el descontento de uno y otro lado somos una estación que te mantiene alegre y actualizado veinticuatro siete Macao Radio muévete con ella En IHUEI contamos con un profesional de la medicina especializado en el manejo y tratamiento médico quirúrgico de pacientes con enfermedades y alteraciones de oído nariz garganta y estructuras relacionadas de la cabeza y cuello doctor Gabriel Castillo Valdés otorrinolaringólogo cirujano rinofacial cirujano endoscópico doctor Gabriel Castillo Valdés brindando su servicio médico en el grupo médico libertad y grupo médico doctor Baltazar doctor Gabriel Castillo Valdés Más de treinta y cinco años en el gusto de la gente nos hace ser Cucú Muebles Juegos de sala aposento y comedor neveras televisores estufas lavadoras y la mayor variedad en muebles y electrodomésticos ven y aprovecha el gran financiamiento y bajos iniciales que solo te da la más grande y completa Cucú Muebles líder en precios servicios y calidad avenida libertad número setenta y dos y ciento catorce y en la calle Gastón F del Inde ochenta y cinco casi esquina avenida libertad teléfono ocho cero nueve cinco cinco cuatro treinta y cinco ochenta y siete Cucú Muebles y la inigualable Cucú Muebles un equipo de profesionales que no juega con las informaciones Vespertino el líder de las tardes continuamos en Vespertino el líder de las tardes gracias gracias a usted porque siempre está pendiente a este programa un programa donde analizamos donde comentamos donde usted puede interactuar con nosotros a través del ocho cero nueve nueve tres tres seis uno veinticinco yo quiero recibir una llamada me permiten saludo buenas tardes el pueblo se desahoga buenas ahí se cayó se cayó y entonces llame otra vez y quiero saludar señores a la señora gobernadora que está en sintonía gracias Martina Pepén por la sintonía saludo buenas tardes buenas tardes hable ahora ay Sergio Tomás Sergio Tomás Tavera ay que llamada adelante Sergio Tomás Tavera dueño de este programa mi cariño respeto y admiración para todo ese gran equipo recíproco del que usted forma parte usted forma parte no se olvide muchas gracias saludo para la licenciada Archive Núñez saludo saludo para el buen amigo mi hermano mi hermano Manuel hay bendiciones sí y saludo también para Alex que está ahí en los controles sí Alex está supervisando aquí y Chloe que está en los controles supervisando cuidándola de él y de nosotros lo que pasa es que Alex Alex siempre ha sido muy trabajador sí una persona inquieta que siempre está chequeando para que las cosas salgan de la mejor manera y algunos malvados no quieren que el trabaje pero continúe Tomás bueno saludar a toda la población que han entendido que la mejor manera para estar bien informado saludame a José Luis Peña Montero ay Salud a los demás saludame a los demás y a Yoneiri sí saludame a José Luis Peña y a Yoneiri sus empleados Sergio ah ok lo que pasa es que yo dije saludos para todos los equipos claro y ahí están todos incluidos ya ya adelante claro claro que resalto a los que conozco ¿entiendes? si a los que usted más les paga adelante un saludo a todo el pueblo que ha entendido que la mejor manera de estar bien informado es a través de este programa el programa Despertino y a esta hora de la tarde es el que exhibe los mayores niveles de audiencia ay lo dijo yo quise llamar para saludarlo y felicitarlo por el programa y al mismo tiempo como interactivo su fiel defensor de las comunidades quiero llamar porque en en la en la UNAP la UNAP de Anamuya sobre todo en la que está ubicada en el centro diagnóstico hace días que está cerrada la botica popular mejor conocida como farmacia del pueblo ustedes saben señores que estas boticas populares estas farmacias del pueblo mayormente son usadas por las personas de escasos recursos porque aquí a las farmacias tradicionales casi no se puede ir porque los medicamentos están por las altas nubes y a esto hay que añadirle el descontrol en los medicamentos que hay en estos centros farmacéuticos por ejemplo usted compra un jarabe de 100 pesos en una farmacia y luego va a otra farmacia y el mismo jarabe le cuesta 120 y así va subiendo de manera escalonada pues yo pido al ministerio de obras públicas y a promesas que pongan en funcionamiento a la mayor brevedad posible las farmacias del pueblo en el centro diagnóstico de Anamuya muchas gracias gracias Sergio bueno es una denuncia importante porque miren no solamente los artículos de la canasta familiar han subido y ya los medicamentos forman parte de la canasta familiar porque aquí hay gente que cuando se desayuna tiene que medicarse con una pastilla para la hipertensión o algo para el estómago ya se ha creado cierta dependencia a algunas medicinas por alguna condición de salud que tenga la gente yo entiendo que en momentos como este en que nuestra economía está un poco apretada que seguimos muy lacerados las boticas populares aparte de estar abiertas deben de tener también suministros porque hay algunas Sergio y sé que sabes que si están dando servicios pero que apenas tienen acetaminofren para niños no tienen medicamentos no tienen medicamentos vamos con el pueblo no tienen medicamentos saludos buenas buenas tardes buenas tardes buenas tardes don Héctor aplauso a Sergio buenas tardes buenas tardes equipo completo buenas tardes a todos y a todas buenas tardes placer escucharlo el placer es nuestro de allá para acá o sea de aquí para allá de aquí para allá perdón gracias cuando uno mete la pata y la saca rápidamente uno no metió ninguna pata no quedó bien salió bien adelante don Héctor caramba eso sí es verdad lo que dice Sergio Tomacatillo ¿cuánto te gustaría que alguien que se pueda que tenga que ver con eso surta esa farmacia y que tenga un medicamento caramba porque la patilla más buscada ahora mismo con esta pandemia se llama la acetaminofren y nunca la hay nunca hay y usted sabe cuánto cuesta en una farmacia que no son del pueblo 50 50 50 canoas una sola una sola de un laboratorio reconocido un laboratorio dominicano y sé porque mi mamá las consume bastante entonces una situación apremiante ¿qué otra pastilla usted va a buscar a la botica que no encuentra? no sé esa es la que yo más procuro ahora mismo en esta ocasión y los antihipertensivos los diuréticos por ejemplo no 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 me gusta que es que es un medicamento muy buscado algo simple para la hipertensión también aparece o no no la que yo más seguimiento le doy siempre es la acetaminofren y ya usted sabe que la fila que se forma nada más le venden tres sobrecitos a uno en la botica de la zona donde puede ir que las filas no son tan largas además hay una sombrita como mañana me voy a entrenar por allá mañana si Dios me lo permite ahí casi siempre hay medicamentos si hay si pero si casi siempre hay mañana yo le voy a caer allá si Dios me lo permite oiganme señores y y las personas que no escuchan por este maravilloso programa todo el pueblo cuando usted siente la ambulancia que va pitando atrás desesperadamente ábrale para que se vaya que usted no sabe que emergencia va a buscar la ambulancia esta mañana esta mañana me encontré más palantico del parquecito de los vagos la sirena llegó llegamos a la universidad llevó un animal de camión rojo un volteo grande esa sirena atrás está por ahí y no le abrió nunca en la vida amigo usted no tiene conciencia ay si usted estuviera escuchando este programa usted no tiene conciencia y si va a llegar a un hermano suyo su madre un hijo suyo un sobrino que iban a buscar y usted llevaba esa ambulancia parada en seco y todo lo que íbamos delante de ella le abrimos para que ella se fuera y usted la atajó ahí definitivamente yo doblé aquí en la universidad y todavía la ambulancia iba atrás del camión porque él nunca le dio espacio para que ella cruzara increíble señores de por dios eso es falta señor chofer señor conductor recuérdese que el carril derecho y donde quiera que una ambulancia le pita usted tiene que abrirle porque alguna emergencia o lleva o va a buscar muchísimas gracias por la oportunidad lo seguimos escuchando gracias don Héctor y me gustaría hacer una parte ahí antes de seguir con los comentarios y don Héctor que nos está siguiendo en su casa con relación al tema de las ambulancias miren hay dos cosas hay personas que no van a entender lo importante que significa cederle el paso a una ambulancia hasta que no sea el familiar tuyo que vaya ahí y se lo digo quizás hay gente que tiene más conciencia y tiene cierta educación vial y entiende que tiene que pararse y que tiene que abrir el paso pero hasta que no es el familiar suyo que va y usted va en esa ambulancia usted no sabe la importancia de dejarlo cruzar es la primera parte pero la segunda y la más risible y usted me disculpa don Héctor y no quiero meterlo a todo en el mismo saco pero hay un grupito que cuando está metido en el tapón la ambulancia va vacía y no va a buscar ninguna emergencia y le prende la sirena entonces como el dominicano se ha dedicado a hacer este tipo de cosas hay gente que dice no que se aguante que cuando viene a ver no trae a nadie ahí lo que quiere irse adelante yo estoy metido en un tapón así piensa la mayoría de la gente porque se han dado los casos y estos ojos lo han visto y en la noche recuerdo que hace menos de unos 20 días en la noche eran las 8 o 9 de la noche ya negocios cerrados pero la gente tenía movilidad en las calles yo veo que la ambulancia viene con la sirena encendida para que le abran paso yo inmediatamente me pongo hacia mi derecha incluso me detengo dos esquinas más para adelante el que estaba manejando la ambulancia estaba comprando un chimi entonces yo lo vi no dije nada no hice fotografía no hice video mal por mí que quizás pude hacer una denuncia para que fueran sancionados esas personas que iban manejando la ambulancia ¿verdad? quizás pude haber hecho tomar la foto y todo eso pero precisamente por esa conducta por esa actitud es que mucha gente no se quita muchas veces si llevan pacientes o van a recoger a alguien yo creo me atrevo a pensar que en la mayoría de los casos es así pero como lo tienen tan mal acostumbrado que al dominicano no le gusta hace fila el dominicano todo lo quiere para rápido y quiere cruzar por encima del que esté ahí uno entonces dice no hombre uno se acomoda en el asiento extiende su mano y dice no que pere atrás eso es lo que pasa en la mayoría de los casos mira por ejemplo adelante José si dice un pensador que el sentido común es el menos común de los sentidos cierto en República Dominicana tenemos un problema con el tránsito que en algún momento tendremos que dedicar uno o dos programas completos a eso y traer expertos pero lo que pasa en nuestro país señores es que una gente va con cinco mil pesos a la romana y le dan una licencia pesada no tiene conocimiento de causa de lo que es andar en las calles con un volante de un camión o sea aquí los camioneros como decías ahorita sin incluirlo a todos son sicarios del volante por decirlo así aunque me ha tocado vivir la experiencia tuya de las ambulancias señores no sabemos si es un chiste y si es verdad que lleva a alguien por si es verdad que lleva a alguien vamos a abrir el paso vamos a abrir el paso como dice el televidente cumpla usted y cédale el paso como dice el radio escucha y vamos sobre todas las cosas sobre todas las cosas a respetar las leyes de tránsito disposición que dice siempre que escuches una sirena muévete a la derecha y cede el paso punto cumpla usted con su parte y si lo ve comprando el chisme haga el video cáptelo y vamos a denunciarlo para que entonces lo sancionen como pasó en mi caso con todo y plaga que hubo sanciones y cancelaciones mira por ejemplo el instituto nacional de tránsito y transporte terrestre intran prohíbe uso de pitos sirenas y bocinas que no sean original de vehículos de motor por ejemplo en la resolución 001-2021 el uso de sirenas pitos luces giratorias intermitentes o rojas en vehículos de motor no autorizados que circulan a nivel nacional en las vías públicas está la la digest tiene a su cargo la responsabilidad de supervisar la ejecución y fiscalización de las disposiciones de esta resolución en el artículo 228 también añade que en el caso de que un agente de la digest compruebe la instalación de sirenas y bocinas en cualquier vehículo en violación a la disposición de este artículo podrá retener el equipo en cuestión la ley 6317 define como vehículo de motor un medio de transporte diseñado especialmente para la movilización terrestre de personas y cargas tales como motocicletas carros camiones camionetas furgonetas microbuses minibuses y autobuses ahí está pero también aquí hay muchas personas y nos pasó la pasada semana un homer H4 H2 aquí hay señores en las calles de Higüey con una sirena como que era una ambulancia de hecho pasó por acá por las instalaciones de Macao hay muchísimos pero si hay esa disposición porque temprano hoy no salieron con un fiscal a los autodornos a incautar esos equipos entonces el ciudadano va y lo compra porque tiene su cuarto para instalarlo se lo instalan y después se lo quieren quitar vamos a impedir que los vendan vamos a prohibir la venta de esos equipos a menos que no sean a instituciones autorizadas lo que pasa es que hay un grupo de exportadores de ese tipo de bocinas y de ese tipo de centella y de luces y todo lo demás que siempre está prohibido pero solo en papel y entonces ese grupo de empresarios prósperos de República Dominicana no se le puede prohibir que exporten las jodidas luces ni las bocinas tampoco porque el problema es arriba que hay que corregirlo porque si no lo traen como lo compramos si no permiten la entrada de ellos a este país como lo usan está prohibido usarla pero yo con 12 mil pesos instalo un sistema de esos completos en mi vehículo no de los buenos un sistema completo de bocinas y sirenas y alarmas y centellas usted como que sabe cuánto usted lo instalo no porque yo de tránsito yo tengo mucho conocimiento y conozco los precios porque el tema a mi me apasiona por los problemas que hay en mi país entonces yo conozco todo ese tipo de cosas y sé realmente con la facilidad que se consigue eso para violar y vulnerar las leyes de la República Dominicana entonces lo aprietan usted pero a mi no es lamentable que estas resoluciones sea emitida por una entidad del transporte terrestre República Dominicana y más lamentable es que le den la autoridad a una institución deficiente como es la DGC para que salgan a fiscalizar señores la DGC solamente está concentrada en casco de motor en los pobres trabajadores a los motoconchos a usted que viene del campo con un saco de plátano para mantener a su familia y muchas veces a los vecinos los DGC están ubicando ahora mismo el que anda sin cinturón dentro de la ciudad yo entiendo siempre he estado a favor que no hay necesidad de utilizar el cinturón de seguridad dentro de la ciudad porque es que dentro de la ciudad está regulado el tema de tránsito y de velocidad no más de 45 kilómetros por hora debería la palabra es debería de estar regulado pero no lo es no está regulado no está regulado porque aquí se están dando a 60 aquí viene un medidor en cualquier esquina de Higüey y retienen al 90% de los conductores que pasan por ahí porque aquí todo el mundo habla porque no hay una educación de tránsito bueno es que el tema es educación precisamente aquí hay una materia que va a la escuela que se llama tránsito no entonces como lo hacemos es un tema que nos va a costar 50 años ha sido una falla de los legisladores dominicanos pero claro pero de seguro de seguro si aquí se piensa en publicar resoluciones y emitir resoluciones debe también preparar esa población para que conozca y por lo menos respete las resoluciones el intran la emite esto salió en medios nacionales ya está ahí usted ha visto lo dice controlando el tema de la cocina los altoparlantes tampoco hacen una campaña por los medios nacionales para informar eso los medios lo buscan y lo publican como noticia no porque hay una campaña interna para que la gente conozca la disposición es que la mejor campaña que puede hacerse es comenzar a educar a los muchachos y muchachas a los niños en el colegio en las escuelas y no solamente educación vial aquí hay niñas con niños que siempre me ha preguntado ahí está ahí entra también la educación sexual claro porque aquí son tabúes para muchas cosas pero para otros no pero es un tema que vamos a abordar dentro de los próximos días aquí también claro como dicen por ahí con puntos y comas pero entonces hay que comenzar en las escuelas entonces aquí hay otro problema más grande aquí hay niños porque son niños todavía no son mayores de edad 14, 13, 12 16, 17 con un guía en la mano yo nunca me voy a oponer a que los niños aprendan todo lo que esté a su alcance porque el hecho de que mi hijo sepa manejar no significa que tenga que estar en la calle manejando con 15 años que son cosas diferentes entonces aquí papás y mamás que son muy permisivos ay no en mi casa hay 4 vehículos sí enséñanos a manejar que maneje que maneje el motor que te maneje la guagua que te maneje el camión que te maneje el jet ski lo que tú quieras ahora las responsabilidades de esos muchachos en la calle sin conocimiento de nada es tuya como papá y mamá claro entonces ahí está el otro problema pero fue el hijo de fulano hay que darle un chance porque fulano el que manda dos sacos de arropa ya todos los meses o manda 50 cartones de huevo al detacamento ese muchacho no puede meter preso hay que chancearlo así no papá entonces muchachito que está en el 21 de enero que salió rápido en un motor por casualidad buscarle una pastilla a su mamá que si estaba en una verdadera emergencia usted está preso vámonos jicloy Macao también está en tu televisor canal 89 de Blum Telecom Macao TV búscanos y disfruta desde tu hogar u oficina de la mejor música los mejores videos y un contenido fuera del montón Macao TV canal 89 de Blum Telecom y Macao Radio punto com Top Latina Top Latina ciento uno punto siete y Macao Radio se unen en Igüey para llevar la mejor programación a tu radio todos los programas en vivo de Macao Radio TV y la música Top Latina que a ti te gusta ciento uno punto siete Top Latina Top Latina Top Latina y Macao Radio Si tú te quieres montar y no quieres estar a pie pues la solución está donde Magia de pronto prestamos el papá no solo por la calidad también por el servicio y la garantía ven y cómprate tu moto donde Magia pana donde Magia guía ven y manda tu pelo donde Magia pana donde Magia guía motopréstamos inversiones Magia servicio calidad y garantía tenemos motocicletas de todas las marcas y modelos además somos representantes exclusivos de la marca PGO estamos ubicados en la Julita Peñán número treinta y tres sector San Martín contáctanos al ocho cero nueve cinco cinco cuatro siete cuatro treinta y siete motopréstamos e inversiones Magia servicio calidad y garantía entra a nuestra página web para que ganes muchísimos premios y te mantengas divertidamente informado Macao Radio punto com descarga nuestra aplicación y muévete con ella el excelentísimo señor presidente de la república Luis Abinader hacer las calles prioritarias de Higüe y hablar con Choletín de manera que podamos ir apoyando de manera prioritaria las demás calles de los diferentes sectores y Higüe ha crecido demasiado yo propongo Choletín que tú nos hagas una para ir a hacerlo en la manera de la posibilidad pero un presupuesto de todas las aceras y que estoy pero nosotros ya entre todos los que son las fuerzas vivas de Higüe tenemos el plan de desarrollo municipal con un diagnóstico de Higüe y un plan completo estableciendo órdenes de prioridades en todas las obras que se le están pidiendo vayan a presentarme el programa muchas gracias señor presidente y a su equipo del sentido general Alcaldía del municipio Higüe seguimos avanzando con el respaldo y confianza del más calificado equipo de profesionales de la salud el hospital general y de especialidades nuestra señora de la alta clase Agenza tiene a su disposición una amplia gama de servicios médicos de vanguardia y atención con la más alta calidad tecnológica trabajamos con un firme compromiso de dar respuesta a las demandas de nuestros usuarios en todas las ramas de la medicina moderna la responsabilidad de un experimentado grupo de colaboradores nos asegura ofrecer una atención integral y humanizada al alcance de todos nuestro propósito es ofrecer todas las especialidades médicas para garantizar un servicio asistencial eficiente con un personal altamente capacitado tenemos un gran equipo que día a día brinda un constante esfuerzo poniendo en cada momento la satisfacción de los usuarios como primera opción en el hospital general y de especialidades nuestra señora de la alta gracia agencia estamos comprometidos con la excelencia porque su salud es nuestro mayor bienestar aquí analizamos los temas sin compromisos partidarios con la verdad ante todo vespertino el líder de las tardes consorcio de bancas la primera loto primera premián a papá con dos super motores super gato CG doscientos y Suzuki AX100 nuevo de caja que como participo es muy fácil por cada jugada que nos salga premiada tienes la oportunidad de ganar en el ticket pelado coloca tu nombre número de teléfono y tu cédula y depósitalo en cualquiera de nuestras bancas la primera loto primera y ya estás participando recuerda que mientras más juegues más oportunidades tienes de ganar bancas la primera loto primera la del toldo rojo la que siempre premia a sus clientes la verdad sin ataduras vespertino radio y televisión sin compromisos partidarios vespertino radio y televisión continuamos en vespertino el líder de las tardes miren señores bueno señores estamos a través de TV y Güey canal doce un programa relajante yo quiero saludar al transporte colectivo que va hacia la otra banda actualmente ese transporte público no es público hay que pagarlo el transporte colectivo que viaja hacia la comunidad de la otra banda a las diversas unidades que llevan a los patablancas y traen a los patablancas gracias por sintonizar los 101.7 también me reportan sintonía del transporte colectivo de la malena gracias gracias a estas dos compañías por escuchar la 101.7 y sobre todo este programa vespertino radio televisión usted que está a través de TV y Güey gracias por la sintonía a los sectores pendiente pronto estaremos colocando recarga desde aquí para que usted pueda poner su paquetito también pueda bueno hacer sus llamaditas vamos a poner recarga de 200 pesos a la gente pronto eso es sorpresa hay que estar pendiente porque vamos a estar regalando con motivo del día del padre recuerde también que la primera ahora mismo 500 pesos ahora mismo vamos a probar al pueblo vamos a probar al pueblo pero 500 500 así 500 ok por llamada 809-933-6125 ¿cuánta llamada? vamos a definir cuánta llamada no una la primera que 500 pesos la primera el que llame a este programa tiene 500 pesos ahora anivelame los teléfonos 500 cierra los teléfonos activalo prepáralo 500 pesos es sorpresa la llamada 809-933-6125 llame ahora no importa quien sea usted se va a ganar 500 lágrimas 500 tablas 500 machetes 500 pesos esto me parece un programa que yo conozco que de repente decimos mil pesos al que llaman a mi usted que está mira puede llamarme de Nisibón y se lo transferimos puede llamarme de Bávaro de Yuma de Valleaibe y lo transferimos 500 yaya 500 tablas 500 baros ¿sabes lo que son 500? 500 500 señores ahora sí sí pero miren lo que viene la llamada que me chequeé el teléfono que lo veo como sonando veo ahí la luz prendida miren señores el caso Jan Alain Rodríguez el fin de semana fue tendencia a nivel nacional fue tema internacional ex procurador general de la república y fue impedido de salir por el aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez o el aeropuerto de las Américas momento que yo sé que es incómodo para cualquier ciudadano que vaya a salir del país usted ya con un viaje planificado él en el caso que iba para una graduación de uno de sus hijos en Orlando y se encuentra con la grata sorpresa de primero desmontado del avión de Spirit una compañía que lleva vuelos hacia Estados Unidos de Norteamérica luego cuando quiere abordar otra aerolínea porque al parecer hubo una situación en la primera en el primer vuelo hubo una situación con el avión con el avión fueron desmontados todos los pasajeros todos solos y todos luego se le acercan efectivos de la Dirección Nacional de Investigaciones DNI y le expresan que él no puede salir del país porque hay un impedimento él como abogado al fin le solicita la orden emitida por un juez donde prohíbe la salida del país esto trajo opiniones encontradas o diversas muchas muchas personas a favor otras personas en contra pero hay un punto importante que antes de escuchar a los compañeros yo me gustaría tocar y es que la Procuraduría General de la República emitió un documento aclaratorio sobre el caso el impedimento de salida de Jan Alain Rodríguez ocurrido el pasado jueves en la noche dice en mi calidad de Procuradora General de la República y frente a mi equipo de trabajo he fijado con claridad mi postura sobre las denominadas alertas migratorias entre comillas en la forma en que han venido siendo utilizadas en la historia reciente de la institución al considerarlas reales impedimentos de salida en violación al debido proceso aun cuando se pretendiesen instrumentar únicamente con la supuesta finalidad de tener conocimiento de los movimientos migratorios de personas bajo investigación en ese sentido instruí que todas fuesen levantadas o dejadas sin efecto para lo cual compartí mi parecer con el director de migración quien estuvo de acuerdo justo al día siguiente de haber tomado esta decisión recibimos la visita de dos funcionarios que no son del área judicial presentes además a requerimientos míos estuvo el director de migración y los titulares del PECCA y de la dirección de persecución en esa reunión reiteré que las alertas que a fin de cuentas devenían en un real impedimento estaban eliminadas que no eran posibles en nuestra legislación actual solo secundó mi criterio el director de migración en ese momento les expresé claro que el proceder mencionado antes de impedimentos de salida colocados administrativamente solo era posible si la ley fuera modificada en ese aspecto el jueves me entero por los medios que el señor Jean Alay Rodríguez le fue impedido la salida del país en unas condiciones que resultan más que confusas porque tengo entendido que había abordado un vuelo luego de haber pasado los controles migratorios del lugar el avión retorna al aeropuerto debido a un desperfecto técnico y cuando el señor Rodríguez intenta abordar otro avión le fue impedido aun habiendo sido ordenado el levantamiento de las alertas por demás ilegales y no teniendo el señor Rodríguez impedimento de salida ordenado por un juez haciendo averiguaciones a lo interno de la Procuraduría hemos procedido a tomar las medidas de lugar para que esta situación no se repita incluyendo aspectos disciplinarios en el interés de quien dirige este ministerio público que las normas del debido proceso sean aplicadas a todos y todos los ciudadanos sin importar quien sea este interés está por encima de la valoración que en términos éticos nos merezca el eventual beneficiario no pretendo participar en investigación ni decisión que involucre al señor Jean Alain Rodríguez no quiero dar lugar a que se le quiera atribuir alguna malquerencia con el indicado señor he hablado en ocasiones de mucha cierta incapacidad mía para el rencor y viene muy bien el caso aquello de que no hablo de venganza ni perdones el olvido es la única venganza y es el único perdón por último deseo que conste si alguna vez el señor Jean Alain tiene algún proceso en esta jurisdicción me apartaré de él de manera legal con la finalidad de que no haya lugar a argumentar supuestos desa desafectos Miriam Germán Brito según Miriam Germán procuradora independiente de República Dominicana admite que hubo irregularidad al impedir la salida de Jean Alain dice que es ilegal y dijo que habrá medidas disciplinarias claro porque ella dice que hay que modificar la ley señores esto pone entre dicho muchas cosas que han pasado cuando otras personas han intentado salir que no lo han dejado es ilegal la medida es ilegal quien quiso privar a Ingracioso pero otras personas también se han detenido y se le ha impedido salir de República Dominicana entonces una medida que ella dice en ese comunicado que hay que modificar la ley para que se efectiva o sea se ha estado cometiendo esta ilegalidad por eso ella hace mucho hincapié cuando dice en esta gestión no porque en gestiones anteriores si ustedes recuerdan algunas personas se le detuvo y se le impidió salir de República Dominicana porque tenían algunos procesos abiertos entre dichos y entonces que es más peligroso decir una mentira o esconder la verdad aunque ella tenga razón para mí al pueblo le están escondiendo algo como siempre siempre nos esconden entonces al final al final de los finales todo el mundo queda bien él tiene o no tiene impedimento de salida dice la procuradora que no pero no lo dejaron salir no fue a la graduación de su hijo no pero hay que ver quién o qué gracioso quién ordenó bueno pero porque ese agente la procuradora general de la república no me puede decir a mí que soy un chivito jato de hobo de Higüey que ella no tiene conocimiento de ese caso que al ex procurador general de la república lo detenga en un aeropuerto que ella no sabe tal vez no 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 tal vez vido del gobierno esa gente está bien informada Manuel ay no pero que lo mismo pasa con el presidente que no sabe los problemas de Higüey esa gente está bien informada o sea puede ser que ahora eso prácticamente pudiera ser una disculpa pública pero ella no lo va a decir así y me eximo de todo lo que tiene que ver con ella es la procuradora general de la república me lavo las manos como pilato no puede y si él no tiene impedimento de salida a él hay que dar una explicación de lo que pasó ahí definitivo porque él se perdió un momento muy importante de la vida de uno de sus hijos y él es conocedor de las leyes tanto como ellos pero claro señores yo no quiero defender a Jan Alay no me interesa pero el pueblo hay que dejarle tomarlo de tonto de chivito de chivito expiatorio aquí no podemos estar improvisando no se puede estar improvisando y aquí acostumbramos lamentablemente a eso y no solo en eso hay muchos casos que juegan con la moral de una persona con una simple excusa aquí matan dos evangélicos y dicen ay no era ello pero ya está muerto con una simple excusa no se resuelven las cosas pero por Dios yo quiero saber quien dio la orden ese cuento es más largo el director general de migración dice que él que él no tiene conocimiento de ninguna orden emitida en contra de Jan Alay Rodríguez de hecho el comunicado especifica el comunicado de procuraduría especifica que el único que secundó la posición de ella cuando se reunieron para esos fines antes de que eso pasara fue él los demás que asistieron no ella menciona cuatro personas cuatro instituciones más bien que estuvieron presentes en esa reunión el asunto aquí es fácil de resolver el señor Rodríguez es un conocedor de las leyes dominicanas tanto como la procuradora actual porque él estuvo en esa posición y quizás actuó como gente no lo pensaba como gente no estuvo de acuerdo pero hizo su papel que lo lea dice Jorge Quesada dile que lo lea de nuevo que los otros no estuvieron de acuerdo solo el de inmigración entonces dice él entonces saludo Paraguay él dice que el único que secundó fue el pero voy a buscar la parte pero volviendo al tema Jan Alay que iba de viaje y conociendo las leyes de República Dominicana él sabía que no podía ser detenido porque sabiendo él que supuestamente tenía un impendimiento de salida iba él a comprar un boleto aéreo para ir para ir de viaje le puede pasar a usted me puede pasar a mí que no conocemos ese tipo de acciones de la justicia dominicana pero una persona que estuvo en la posición en la que estuvo en la que está Miriam Germán no va a saber lo que le corresponde entonces las investigaciones que se van a hacer independientemente aparezcan culpables y cancelen dos o tres que no creo que pase como dice José Luis ya la graduación pasó mire por ejemplo el ex procurador general de la república Jan Alay Rodríguez dijo que existe una persecución y una investigación desconocida en su contra en referencia a lo que le pasó el pasado jueves yo entiendo que esto hay que investigarlo para que primero el ministerio público quede bien y segundo para que el gobierno del presidente Abinader no sea tildado como un gobierno de represión como un gobierno que tiene una persecución en contra de pasados funcionarios si Jan Alay tiene que responder a algo yo entiendo Jan se puso a la disposición yo entiendo que tiene que ser citado e investigado que lo digan mira aquí dice solo secundó mi criterio el director de migración o sea el director de migración si estuvo de acuerdo Jorge con que se retiraran ese tipo de acciones ahora los dos invitados que asistieron las dos instituciones fueron los titulares del PETCA y la dirección de persecución los que no acataron el llamado que hizo la procuradora entonces no hay que investigar mucho esa investigación está ahí mismo es a ello que hay que jalar y ver cuál es el trasfondo aunque uno lo sabe y Jan Alay se queja y dice con sobrada razón que hay persecución contra él está a disposición de la justicia y todavía estamos como quien dice en un limbo se menciona no se menciona pero él está ahí a disposición de la justicia dominicana bueno nos vamos nos vamos miren señores quiero saludar a Juan Manuel Guay teníamos llamada pero el tema además el poco tiempo bueno pues la dejamos para otro día gracias a usted que llamó y a usted que iba a llamar también pero en esta semana vamos a dar dinero en este programa buenas noches y bendiciones La Verdad Sin Ataduras Vespertino Radio y Televisión Top Latina Top Latina 101.7 y Macao Radio se unen en Igüey para llevar la mejor programación a tu radio todos los programas en vivo de Macao